taito tipe x las últimas máquinas arcade que montan en japón pues es este sistema son pcs simplemente son ordenadores con un juego arcade muy bien encriptado vale simple y llanamente son juegos de pc son exe y estos funcionan con direct x 9 son juegos arcade que van con moneditas o sea no son los juegos de pc sino con moneditas y aquí pues son los lanzadores de estos juegos aquí en el loader simplemente tenemos que escoger la resolución del juego y lanzarlo para configurar los mandos hay un padconfig.exe en cada juegos en la carpeta de cada juego vais ahí y mapeáis los botones simplemente aquí en el launcher vamos seleccionamos le damos doble clic y automática se nos tendría que ejecutar el juego os recomiendo que hagáis esto en modo portátil porque en modo dock hay dos monitores el de la consola y el de hdmi y a veces se lía se cierra crashea y va mal muchos juegos no funcionan pero muchos si no he tenido tiempo de probarlos todos os dejo el street fighter 4 arcade para que veáis más o menos el rendimiento dicho esto chavales me despido y nos vemos en más vídeos en el pantheon of world warriors ee ee y y y i y y y y ¡Suscríbete! ¡Oruken! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Son más spare! ¡Suscríbete! ¡Oh, eso es esto! ¡ ¡Vamos, chuprác Tr chapter! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!